Ya hemos reinstalado a la mayoría de los maestros que fueron despedidos injustamente por la imposición de la reforma educativa y lo puedo probar. No, estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo. Entonces, quedaron como estos casos, pero la mayoría, porque yo tuve como 10 reuniones que personalmente encabecé con los dirigentes de la CENTE para tratar este asunto y estuve pendiente de que se les reinstalara a todos los maestros para cumplir nuestro compromiso. Incluso se consideró también la reparación del daño que se les causó por la imposición de la reforma educativa. Y de todas formas, este asunto que estás planteando lo vamos a revisar, por qué motivo no fue atendido o no ha sido atendido. Si fue una injusticia, si se les despidió por esa razón de oponerse a la mal llamada reforma educativa, pues van a ser reinstalados. Gracias. 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 Gracias.